no más no mandaba con con yang si los niños y nada no habíamos ido solo nosotros verdad a explorar porque después vamos a ir ya con la plaga y resulta de cuando llegó ahí al aeropuerto llega y llega una viejita tan amargada que llamaba como llamaba había desgraciadamente si yo dije que nunca me olvidar este como llamaba jamay travabosa apellido gracias se llamaba el otro sin acuerdo que a ramón pero bueno no importa la vista de que se daba pero cuando no más llegué yo así al aeropuerto como un pequeñito el aeropuerto más pequeño que mucho más pequeño si entonces llega llega y cuando yo venga acompáñenme y la vieja todas mangas de sol en inglés habla arriba y entonces y empieza a llenar unas cosas y no me decía nada y después empecé a preguntarle yo ahora que todo estaba bien y nomás me decía la vieja en inglés tú ya sabes me decía tú ya sabes lo que has hecho ya sabes lo que he hecho sólo es y no me decía nada de repente me dice que firme aquí que firme allá me lleva por aquí por ahora pero vi una 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 hoja que estaba en el escritorio que decía de los más buscados no decía alto riesgo decía y tenía mi foto ahí y entonces y por más guapo el más guapo decían los más buscados en aquel más guapo decía y entonces y es todo esto yo con la que una funda y qué onda y qué onda y nada qué pasó compa y entonces y qué onda y qué onda decía yo vaina la vieja sólo cuando le preguntaba sólo tú ya sabes tú ya sabes y me ignoraba la vieja y seguía sacando copias mi pasaporte aquí allá y entonces cuando yo cuando yo cuando los narcóticos y todo bien sólo me pararon y sólo la mascarilla donde los más buscamos bueno los otros estaban los más guapos los más buscados papá de los más buscados los más guapos pues sí vaya entonces y al final va sígame me dice la vieja y me lleva pum 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 y de repente ya estaba en la autopista para salir para el sábado de regreso cámara deportado y entonces y le digo yo yo no me puedo ir le digo yo hasta mi familia y entonces me dice que tienes que irte no 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 era admitido en nuestro país y que no sé qué que no sé cuánto y le dije yo no no me puedo ir y entonces llegó una maestra ya había me ha subido el avión y todo va y llegó una de las azafatas en el avión para que lo hacen así rápido porque el mismo así como ayer que nos atrasaron el vuelo para que llegó al salvagorba porque no me llegó el avión y nomás lo bajan la gente medio lo limpia y otra vez lo cargan para venirse otra vez para méxico entonces lo mismo pasa ya tienen como aproximadamente una hora cuando llega el avión lo limpia y todo y otra vez lo llenan con la gente que está esperando para rezar el sabor y otra vez va entonces ella quería mandarme el mismo día entonces ella quería hacer todo así rápido por eso es que no de aplicaciones de nada entonces cuando ya estaba arriba en el avión me llega una azafata y me dice mire si usted no se quiere ir me dice porque está su familia no tiene que irse me dice no lo pueden obligar a en serio le dije yo pero yo me están diciendo que tengo que ir si me dio pero no es cierto medio entonces me quedo le dio me bajé del avión cámara ya despegar iban ya y este y todo ahí los que venían y todo para mí me manda y hubiera quedado ya si los niños y nada no me quedaban nada no van a andar solo pues sí 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 hay otra persona y hay ansiedad por otro lado y nomás le preguntaron tienes dinero como regresarte o como estar aquí no sé qué y ella como no sabía nada les dijo de que de que si va entonces le dijeron tú te vas a quedar tu esposo con los niños el esposo no puede quedarse y entonces imagina si no más no le dieron implicación de nada y a mí tampoco nada entonces entonces me quedé verdad y entonces cuando me bajé el avión el avión se fue y yo me quedé ahí en la pista y entonces llega pues sí prácticamente las pistas y allí no hay ni siquiera donde ir sino que la pista lo sube a uno y entonces éste llegan los de migración y me dice porque no te fuiste tuviste que verte ido me dijeron bien bravo ahora me dice ya vas a ver lo que te va a pasar mejor y me llevan otra vez a la oficina me quitaron todo teléfono dinero así no más este dinero todo lo que andaba yo me revisaron todito y todo va y me llevan otra vez la oficina y me empiezan a procesar para mandarme a detención de la policía porque no tienen el aeropuerto donde quedarse uno entonces me mandaron a una estación de policía a una cárcel fue a una reja a una bartolina ahí para afuera del aeropuerto a pasar toda la noche y camarada sí 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 preocupada no sabía nada de que había pasado y nada si yo ya medio le dieron información al final en el aeropuerto creo yo que fue a preguntar le dijeron que ya me han mandado para ahí toda la cosa nada 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 la gente que nos decía sólo hacía la cara por un lado y no lo hablaba así 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 se portaban así se portaban rarísimo como que no pueden decir nada pues no 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 pueden decir cuál es el proceso ni nada pero ni siquiera su familia sí pues sí y entonces vaya chivo y pase toda la noche yo además que era sábado así como ayer y el siguiente día de domingo y supuestamente está cerrado todo y entonces me dijeron a mí de mañana a venir por ti en la mañana me dijeron la y este para para mandarme para salvador nada que para ver qué onda sino que para regresarme otra vez en el siguiente vuelo y entonces y pues sí pero ni modo no podía quedarme que dejarlos a ellos solos entonces pero en todo eso ya se andaba rebuscando y con unos contactos para para ver si me podían sacar con nada no vieron ahí y otro y otro contacto que habían conseguido por ahí entonces al final al final este el siguiente día ya me llegaron a recoger y ahí sí ya me tocó alguien más personas más 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 normal verdad sensato y entonces y le dije yo mira y qué pasa pues si no me dice no me dijeron nada ayer no te dijeron no me dijeron nada es que si me hace esa señora si es y entonces ya me empezó a decirme y me dijo mira lo que pasa que tú fuiste deportado de eeuu y eso que tiene que ver si me dice hace ahorita como dos años casi tiene es bueno pero en el tiempo eran 10 años va entonces me dice y me me empezó a aplicar la que la migración de ahí son bien estrictos que tienen sus reglas y que están atrasados la relación de los 70 las leyes son de los 70 y que no se han actualizado y que son son bien estrictas las multas y esto y lo otro y que y que pues si ahí le apareció la alerta que yo había sido portado entonces ellos pensaron de que salió para belice y de belice iba a ir para eeuu según ellos va pero así como yo que digamos que soy menor verdad y cualquiera que se haga a cargo de mí así entonces así ahí bien 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 entonces no es por tierra hemos por tierra porque son bien bien bayuncos ahí en por tierra diferente la cosa y eso me dijo y eso me dijo me dijo él esa inmigración me dijo si hubieras sido por tierra me dijo lo normal es que te hubieran hecho una entrevista hubieran visto si tenés ingresos la la que donde ha viajado y te dejan pasar pero aquí lo que quieren hacer es mandarte en el mismo avión me dice lo antes posible entonces por eso que no está ya lo más no sé una investigación no hace nada nada entonces al final este con lo que hizo ya y ahí el amigo que debía buscado éste pudieron que dice hacer que me que me sacara así que cuando pase que para la parte de la madre prácticamente pues una sonrisa así como no que no la visita marcada enana gordita bellita mira mira mamacita no me gusta la moto pero está bonito está bonita como unos 12.000 15.000 20.000 cuantos valen y mejor me compro todo y peta no hombre se compra una una pero es que para los que le gustan mejor vamos a hacer una casa como la de coño alcanza a 324 kilómetros a mí que me interesa es a 20 la corro yo lo más a 20 kilómetros primero y segundo por eso otra vez pues si usted así que esa mala experiencia tuve en el aeropuerto de belice pero ahora no creo que me vuelvan a hacer lo mismo pero tal vez está la vieja desgraciada oye no te vas a entrar hay varios países que son así como belice que todavía están como las reglas no lo que pasa es que belice era una colonia inglesa creo yo entonces la regla tenían de llave y los ingleses con los ingleses entonces de la reina y todo eso entonces creo que por eso están desfasados todavía con las leyes de migración también una vez en méxico me pasó lo mismo pero la diferencia fue de que cuando llegue verdad fue creo que cuando fuimos a cancún también va a acá no 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 yo no digo esa vez o fue esa vez y después lo llegamos a cancún solo estaba esperando para acá lo haron a la vecina ah pues si primero allá y después acá va y se han fijado que después de eso ya no es verdad y entonces y entonces este pero cuando llegue a méxico cabal me llamaron y no me preguntaron a qué medicaba que pues sí que cuáles son ingresos y que no sé qué pero si cabal como tiene que ser vieron los sellos de que viajado varios lados y ir a lo mismo la deportación de eeuu vaya está bien no hay ningún problema y porque exactamente puede ser un puente para irse banano también a él me lo es que no se llama deportación se llama no ingresos rechazos no ingreso algo así no es deportación no nuestro castigo tampoco nomás no admisible pues no admisible el país pero no es deportación deportación es cuando te agarran porque está ilegal ahí y te deporta migración te hacen procesos de deportación es diferente en el df le dijeron de que no que tú para estados unidos bajas y que no sé qué no así que no puede no 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 como no esto fue hace como como 20 años como 20 años quizás así te gusta y que no quiere tirar